Sobran las palabras. Ejemplo de vida, ejemplo de deportista. Y me parece que estos son los ejemplos que nosotros tenemos que en la vida poner por delante. Hay que hacer un homenaje constante, digo, porque la verdad es que los homenajes se hacen en vida. Y nosotros estamos muy orgullosos de que el Tata, el Chino, Burru, el Cabezón Ruggeri, el Gringo Yusti, o el Articueche, Apumpido, estén presentes en Urlingham, ¿no? Frente a un montón de vecinas y vecinos que los vienen a ver. Para nosotros es muy especial, es volver a reencontrarnos nosotros después de años, a pesar de que nos seguimos viendo, que la gente un poco pueda conocer qué es lo que hacemos y por qué llegamos a donde llegamos, ¿no? Y ojalá que esta selección que próximamente va a viajar pueda lograr una estrella más para esta Argentina que tanto lo necesita.